Intervención 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 a la misma tarea. Pero unido a esto hay una migración intrarregional muy fuerte. En los mediados de los años del siglo XIX hubo una gran emigración puertorriqueña a la República Dominicana. En los años 70 hubo una gran emigración dominicana a Puerto Rico. En los años 80 hubo una gran emigración dominicana a Venezuela en el boom petrolero y hoy hay una gran emigración venezolana a la República Dominicana. Este fenómeno interno de la región también tiene que ser tomado muy en cuenta. Y no puedo dejar de señalar un ejemplo. Hay una islita, San Vincent, que tiene la mitad de la población, son dominicanos. La otra mitad son de origen británico. Por ejemplo, en Puerto Rico hay una presencia importantísima de dominicanos como si la hubo en el siglo XIX de puertorriqueños en el este del país. O sea, la región tiene esa característica. Pero hay un punto importante de ese fenómeno que he llamado la globalización que se conecta estrechamente con lo que es la dinámica de la migración hoy día y es la constitución de grandes diásporas. A diferencia de la migración de los 70 a Estados Unidos, de los dominicanos, por ejemplo, o de los jamaiquinos a las plantaciones de la Florida o hacia Londres o de los haitianos hacia Montreal o hacia Dominicana. La inmigración caribeña hacia los países desarrollados en muchos casos ha desarrollado lógicas de diáspora. Es decir, la articulación de comunidades de migrantes con una cierta permanencia de rasgos culturales definidos nacionalmente en su punto de origen y con una permanente conexión con sus países de origen. Y esto tiene mucha importancia. Esto tiene una gran importancia en el... Por ejemplo, la teoría de la migración subvierte muchas de las discusiones. Un autor, una autoridad como Portes, habla de que la segunda generación a la larga, a partir de la segunda generación, él le llama a migrantes también, a los hijos de los inmigrantes nacidos en los países de acogida, tiende a integrarse y entonces a romper lazos con el origen. En el tiempo, esa comunidad de migrantes va a terminar diluyéndose en la sociedad de acogida. La diáspora ha metido una cierta dificultad al argumento. Sin negarle el hecho de que ciertamente hay esa asimilación, hay una mayor, digamos, permanencia de esas comunidades migratorias en sus vínculos con el origen. Y lo que es más, ha permanecido fuertemente el lazo económico lo que se ve con las remesas. Las remesas en vez de caer con el tiempo han venido creciendo. Posiblemente en algún momento caigan, porque posiblemente la tesis de deporte sea correcta, pero por lo menos eso rompe el patrón temporal que suponía un mayor dinamismo en la asimilación. Este es un punto que me parece importante. Las diásporas mantienen esa comunidad. Y esas diásporas tienen expresiones muy distintas. Por ejemplo, la diáspora haitiana en Montreal tiene una alta formación cultural. Son personas que han estudiado en París, han estudiado en la propia Canadá, etc. Mientras que la diáspora haitiana en Miami es una diáspora de una clase media-baja. Son muy diferentes. A diferencia sea de la diáspora dominicana, que es más homogénea y de menor nivel cultural en el caso de Nueva York o de Boston. Pero en cualquiera de los casos, esas diásporas tienen un vínculo muy estrecho con ambos países y se han constituido, sobre todo en Haití, en un componente fundamental de la financiación económica de esas naciones. Sin ser semejante, en el caso dominicano, alrededor de 5 mil, 6 mil millones de dólares vienen todos los años acá. En México son, ¿cuánto? ¿25 millones? 23 mil millones. Entonces, este es un punto muy, muy importante. Incluso una migración más reciente, como la migración dominicana a España, también se conecta con ese modelo. Ahora, hay una relación también del fenómeno migratorio con la cuestión de la geopolítica en la región. Estados Unidos ha sido siempre, desde su surgimiento como nación hegemónica en el sistema internacional, un componente fundamental en el área, desde el punto de vista del dominio geopolítico de los países isleños, y me estoy limitando a esto. En la isla de Santo Domingo, los Estados Unidos ocuparon dos veces militarmente este país. Ocuparon Haití en el 15, ocuparon República Dominicana en el 16, en Haití duraron 15 años, en Dominicana duraron 8. Esto cambió la vida de ambos países en sentidos muy diferentes, pero las transformó. En el año 65, la guerra civil llevó a los Estados Unidos a la decisión de abrir la llave de la migración para la República Dominicana, sobre todo de dominicanos de clase media rural blancos. Este es un punto importante. Y eso articuló un dinamismo migratorio fundamental que sentó la zapata del sistema migratorio que posteriormente se articularía. Los balceros del Mariel son expresión también de ese fenómeno geopolítico. Y finalmente, me interesa destacar un punto que pocas veces se discute porque siempre pensamos el tema de la migración en el movimiento del sur al norte, o entre el sur y sur. Es también del norte al sur, pero en este caso la migración se desprovee del traje y se convierte en deportados. Y ese es un punto que tiene mucha importancia, yo diría una creciente importancia en nuestros países, porque en primer lugar no se puede denostar a los deportados. La mayoría de los deportados no son delincuentes. Pero hay un componente de delincuentes que repatrian. Y este es un punto importante en todo el tema de la seguridad nacional, en todo el tema del delito y la transnacionalización del delito, etc. Pero hay que reiterar que la deportación es un componente importante de este fenómeno que estamos viendo. Ahora, la migración, en el caso ya me voy a concretar, dominicano, tiene enorme impacto en la vida política de nuestros países. El profesor Viviorca decía algo en algún momento de su exposición, a propósito, si se quiere, de la naturaleza social y política de los flujos. Que una cosa eran esos flujos en la posguerra y otra cosa es lo que soy. Y hoy tiene un componente político evidente, desde el punto de vista quizás en algún elemento de su origen, pero sobre todo en el tema de cómo las élites reaccionan frente al fenómeno. En el caso dominicano, esto está clarísimo. Hasta los años 80, la inmigración haitiana era invisible. Era una inmigración clásica hacia plantaciones que mantenía cerrado el universo nacional a los inmigrantes en una lógica de exclusión evidente. Y el punto claro es el batey. El batey es cualquier cosa, pero es sobre todo un mecanismo físico, geográfico de exclusión. Y de repente la migración comenzó a ser vista por el ciudadano común. Y en consecuencia se comenzó a convertir en un tema, en un componente fundamental de la política de partidos. Esto se conecta a una herencia ideológica de la dictadura trujillista, donde la mirada hacia Haití era la mirada hacia el inferior, como usted muy bien planteaba. Era la mirada hacia el peligro de disolución de la nación. Era la mirada hacia aquellos que estaban invadiendo. Entonces, de repente la migración se convirtió en un tema de la batalla política y poco a poco un discurso nacionalista que en algún momento lo manejó Trujillo. Que en coyunturas específicas lo manejaba Balaguer, se ha convertido en un discurso universal, si se quiere, en el que los partidos, sin ser forzosamente de factura nacionalista en su discurso central, han terminado, y es mi teoría, subyugados a ese discurso. Hoy día todos los partidos asumen la idea de Haití como lo otro que amenaza, como el peligro de extinción, como algo que tiene que ser de alguna manera frenado. Y la lectura del fenómeno social que acompaña a esto, el tema de derechos humanos, todo eso se deja de lado. Es un tema importante para el futuro de la democracia dominicana. En lo inmediato no es un tema tan dramático, pero va tomando importancia. Aquí una anécdota casi broma. Los primeros, las primeras cédulas ilegales emitidas para trabajadores haitianos en el Batey. No crean ustedes que la emitió Peña Gómez, fue Joaquín Balaguer. Balaguer emitió miles de cédulas y convirtió, aparte de la inmigración, en votos de él. Es un tema fascinante. Posteriormente, el tema de la inmigración cambió de giro, sobre todo a partir del momento en que Peña Gómez tenía posibilidad de llegar al poder, porque era un negro cuyos padres eran haitianos. Ese hombre de Haití. Entonces, ese es un tema muy, muy importante. Y digo que es importante porque esto afecta lo que podríamos llamar el futuro de una política democrática. Y lo afecta en varios sentidos. En primer lugar, y ya con esto estoy terminando, lo afecta porque en esencia, asumir el tema de la migración no es simplemente crear la institucionalidad necesaria para manejar los flujos, para regular las entradas, para asignar los tiempos de residencia, etc. Es un tema fundamental y que yo creo que este gobierno está ayudando mucho en eso. El problema es más profundo. El problema está en que más allá del tema de la institucionalidad migratoria, desde el punto de vista de la gestión política del Estado, choca en algún momento con ciertos componentes económicos y sociales del país que son fundamentales para que él opere como la economía que es. Veámoslo de esta forma. La ley que regula el número de inmigrantes que pueden trabajar en un establecimiento habla de que pueden no más del 20%. Sin embargo, salvo el azúcar. Y la ley establece que en determinados cultivos se pueden hacer excepciones. Pero ¿qué ocurre? El Estado dominicano es el principal empleador de mano de obra inmigrantes. Dos. Toda la agricultura dominicana tiene un componente fuerte de inmigrantes haitianos. Toda la economía de la construcción depende de un 30-40% de mano de obra inmigrante haitiana. Aplicar la institucionalidad migratoria en ese campo subvierte toda la economía. Y en consecuencia es imposible plantear una argumentación institucionalista. El asunto tiene que desplazarse al terreno de lo político y llegar a un cierto tipo de acuerdo realista que permita asumir el asunto y gobernar esa realidad. Ese es un primer aspecto. El otro problema tiene que ver con algunos actores. Todo el mundo sabe que la frontera es porosa. Pero no es porosa porque sea así la frontera desde el punto de vista de su geografía. Es porque quienes administran esa porosidad tienen un enorme poder y pueden manejar la frontera con esa porosidad. Y estoy hablando de la burocracia de Estado y de militares. Enfrentar eso implica una gran transformación del aparato militar y una gran transformación de la cultura y de la gestión administrativa burocrática del Estado. Esos son los retos de una reforma modernizadora, en este caso de la migración, que ataña a todo el conjunto de la economía. Pero en última instancia hay un tercer problema que escapa a nosotros. Y es el hecho de que mientras existe esa profunda desigualdad entre Haití y República Dominicana, en ese marco de fragilidad institucional que acabo de describir, es muy difícil generar alguna política exitosa desde el punto de vista de la gobernabilidad migratoria y de la gestión de políticas migratorias. En consecuencia, en algún momento yo escribí un libro donde yo decía que después de Haití los más interesados en que Haití crezca, se desarrolle, se estabilice y se modernice políticamente tienen que ser los dominicanos. Porque sólo en la medida en que eso ocurra nosotros vamos a poder tener posibilidad no sólo de gobernar la inmigración, sino de establecer una relación realmente de cooperación que convierta lo que ahora es un obstáculo en una posibilidad de un estilo más moderno, más incluyente, que vaya más allá de la simple frontera dominicana y tenga una mirada insular, una mirada regional, una mirada global. No hacer eso es condenarnos a lo que a veces el neonacionalismo plantea, o que en la práctica hace, la prédica del aislacionismo. El aislacionismo es imposible para una economía tan abierta como la dominicana. Siete mil millones de dólares vienen de Estados Unidos por los migrantes. Tenemos un millón de dominicanos en Estados Unidos. Casi el 70% de lo que vendemos se lo vendemos a Estados Unidos. Un peso determinante de la inversión local es extranjera, es de Estados Unidos. En ese marco nosotros no podemos cerrarnos, no tenemos esa posibilidad. Estamos condenados a entendernos con la región, con el vecino y con el globo. Yo lo dejaría ahí y muchas gracias. 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 Gracias.